¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien. Saludito a la gente de España. Hoy les traigo un video. Muchos me recomendaron este videito muchachos. Ya saben que ahí en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video principal muchachos. Así que arranquemos de una vez. Pero, 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 un momentico, un momentico. Antes de iniciar, dejen el like. Ahí de una vez, dejen el like. Es gratis parceros y me lleva mucho para el canal. Ya lo hicieron, listo, ahora sí, arranquemos. Bueno, parceritos, vamos a arrancar de una vez a ver este video. El credo de la legión, ¿no? El credo legionario. ¿Cómo fue que se formó? ¿Cómo fue que se creó? Yo ya lo había reaccionado, pero en este caso vamos a ver cómo fue la elaboración de este credo. Ceuta, ¿no? Escrito por Javier Muñoz. En Ceuta se creó este video, muchachos. Me gusta mucho el corte, así como antiguo que tiene. El credo. Cuenta la historia que allá por el año 1919 se designó a Millán Astray para desempeñar una comisión en Argelia con el fin de estudiar el régimen y fundamentos de la legión extranjera francesa. Después de algunas semanas, tenía casi completa la unidad de ejército que le presentaría a su majestad el rey. Pero aún le faltaba algo. Necesitaba una espina dorsal que uniera la voluntad de aquellos que sirvieran en el nuevo tercio de extranjeros. Vean, muchachos, que a nivel militar las oraciones, los signos, los brindis, todo tienen un fundamento, ¿no? Todos tienen una razón de ser. Y siempre esa razón es de ser, de ser es crear esa unión, ¿no? Esa integración con toda la gente. Un conjunto de valores que sirvieran a la vez como línea de comportamiento moral y al mismo tiempo les diera carácter identitario. Necesitaba rito y mística. Entre sus libros, uno muy monoseado, con páginas dobladas, anotaciones al margen, frases subrayadas y papeles mezclados. El título decía, el bushido. Había resaltado la siguiente frase. El bushido, el coigo, el samurái, ¿no? El camino del bushido es el culto al honor y el culto al valor. Tenía claro que el tercio de extranjeros estaría basado en tres pilares de inspiración. Los tercios de Flandes, la legión francesa y el código de honor de los samuráis. Pasó algunas páginas más de aquel libro y encontró un párrafo que le inspiraba más que ningún otro. Si caes siete veces, levántate ocho. Si rompen vuestra espada, pelead con las manos. Ese era uno de los conceptos que veía como diferencial en una unidad que estaría siempre en vanguardia. La ferocidad. Imaginó un legionario en combate, en pleno furor de la batalla. Y vio como ese soldado imaginario quedaba tendido en el suelo. Herido, cansado, mirando su fusil ya sin munición. Y también le vio levantarse. Casi podía oír como gritaba a pleno pulmón con voz atronadora. Lanzándose hacia el enemigo con lo único que tenía entre sus manos. La bayoneta. Millán Astray tomó una de las plumas que había sobre la mesa. Y después comenzó a escribir. El espíritu del legionario. Y levantando el papel, lo leyó en voz alta. Es único y sin igual. De ciega y feroza cometividad. De buscar siempre acortar la distancia con el enemigo. Y llegar a la bayoneta. Un conjunto de espíritus. Un decálogo. O aún mejor. Un credo. Recordó como los tercios españoles hacían la guerra sin permiso. La legión. Desde el hombre solo. Hasta la legión entera. Acudirá siempre donde oiga fuego. De día. De noche. Siempre. Siempre. Aunque no tenga orden para ello. Apagó el cigarrillo. Y encendió otro. Volvió a mojar la pluma en el tintero. Y pensó en una frase que fuese contundente. Como un lema. Un grito de auxilio entre compañeros. A mí la legión. Eso era. A mí la legión. La llamada que funcionaría como una frase clave entre legionarios. Y escribió. A la voz de a mí la legión. Sea donde sea. Acudirán todos. Y con razón. O sin ella. Defenderán al legionario que pida auxilio. Aquello no dejaba duda alguna de lo que tendrían que ser los compañeros. Los hermanos legionarios. Él ya sabía la importancia del binomio. La organización más básica de una unidad militar. Y así que tomó de nuevo la pluma. Amistad y juramento entre cada dos hombres. Recordó unos apuntes en los márgenes del buchido que decía. El samurái evitará siempre la queja. Incluso en su vida corriente. Y entonces. Rememoró todo aquello a lo que se enfrenta un soldado en combate. Sus ideas comenzaban a tomar forma. Así que tomó de nuevo la pluma. A la vez que iba recitando lo que escribía. Hará todos los trabajos. Cavará. Arrastrará cañones. Carros. Estará destacado. Hará convoyes. Trabajará en lo que le manden. Esa era la base. La obediencia. La disciplina. El respeto al mando. Eso daba cohesión a las acciones. Y continuó escribiendo. Cumplirá con su deber. Obedecerá hasta morir. Así de simple. No hacía falta más. Tenía claro que ser soldado conllevaba la posible muerte en combate. En el buchido se podía leer. Es de verdadero coraje vivir cuando es correcto vivir. Y morir solo cuando es correcto morir. Aquello tenía que plasmarlo. Volvió al papel. Muerte y honor. Pero había algo más. El valor ante el miedo. El triunfo aunque fuese muriendo. En contraposición a la cobardía. Y escribió sin pensarlo dos veces. Morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor. Y morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. La legión necesitaba compromiso. Esa legión estaría basada en sus legionarios. Los legionarios comprometidos con ellos mismos. Conjurados y unidos incluso en la muerte. El sagrado juramento escribió. Con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo. Hasta perecer todos. Sus legionarios pedirían siempre estar en primera línea. Sin importar nada. Solo el combate. Y en un estado de euforia que rozaba la desesperación. Mojó de nuevo la pluma. Sin preocuparse mucho de las gotas de tinta que iban cayendo sin control sobre los papeles y la mesa. Y escribió. En combate. Y continuó. La legión pedirá siempre, siempre combatir sin turno. Sin contar los días, ni los meses, ni los años. La resistencia física, la fortaleza y la valentía. Esa era otra de las claves. La fortaleza física de los soldados. Y el valor. Todo unido a esa fiereza en combate. A que yo podía ser un espíritu más. Jamás un legionario dirá que está cansado hasta caer reventado. Será el cuerpo más veloz y resistente. Y tomando la última hoja escribió deprisa. Como si tuviera que vaciar la cabeza de una vez por todas para completar el rito y la mística. Todos los hombres legionarios son bravos. Cada nación tiene fama de bravura. Aquí es preciso demostrar que pueblo es el más valiente. Y sin detenerse, siguió escribiendo. La bandera de la legión será la más gloriosa. Porque ateñirá la sangre de sus legionarios. Ahora, todos estos espíritus tomarían continuidad en un credo. En una guía de comportamiento y valores. Para nuevos guerreros en nuevos tiempos. Un código de conducta que desde entonces, hasta nuestros días, sigue estando en vigor. Y fue y será la base espiritual, la médula y nervio por la que se regirán todos los legionarios. El credo. Bueno, parceros. Totalmente callado en este video. No hice ningún apunte. No dije absolutamente nada. Porque estaba tan concentrado en cada una de esas palabras, muchachos. En mi mente también se imaginó muchas cosas, ¿no? Creo que el credo legionario es una de las oraciones más bonitas que he leído. Y como dice el video, ¿no? Es un código de conducta, ¿no? ¿Cómo debe ser un legionario? Y eso he visto mucho yo en los videos que he reaccionado de la legión. Se nota esa disciplina. Se nota ese espíritu de cuerpo, ¿no? Ese compromiso al trabajo. Por eso yo siento que la legión es uno de los cuerpos más queridos del ejército español. Y que hay mucho extranjero, ¿no? También hay mucho colombiano, mucho ecuatoriano, mucho peruano. Muchos latinos que llegan a España a hacer su vida y quieren ser militares resultan en la legión española. Porque al fin y al cabo nosotros somos una sola raza, ¿no? Por algo hablamos español. Por nuestras venas también corre sangre española, aparte de la indígena. Muy bonito este video, muchachos. Gracias por esa recomendación, señores. Ya saben, si son los en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like. Y nos estamos viendo yendo a uno próximo, muchachos. Chao.